Y ahora está con nosotros el técnico de los empates, el Tukita. Bienvenido. Ah, ya lo que te alugaron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que te alugaron? A ver, Antonio. Por favor. ¿Qué es sin gas contigo? Pues no viene de dos empates. A ver, espérate. Él no sabe que hoy cumple... Es que normalmente me tiras a este perro. Cumple 62 años. ¡Se vale, madre! ¿A mí qué me está fregando? 6-2. ¿6-2 qué? Se ve más joven. Cumple años hoy, 6-2. Se ve más joven. Ya quiero que se vean como yo, al final, mendigo. No se ve de ese sentido. ¿Quién es este vato, macuarro, agarrándome la cartera? No, trae la cartera ahí, minuto, trae la cartera. No, 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 que tú, hijo de la frega. ¿Qué le está agarrando? ¿La cartera? Me estuvo agarrando la nacha. Me estaba queriendo le sacar la colación a la piñata. No hay mucho que agarrar. Le estaba checando el aceite. Por favor, hasta que tu papá se le vio algo de sangre, fregar. Hasta que le llevó algo a Cruz Azul. Yo lo agarraba a ese equipo y así tú la hacías cambiar. Sí, yo estoy seguro. ¿Estás seguro? Quiero decir, ponme música triste. Rápido, tres minutos. Bueno, mejor cantamos la canción. Mejor cantamos la canción. Y ya si me queda tiempo. ¿Estamos listos? Ustedes me van a ayudar con el coro. Dice, uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Tiene miedo o qué? No tengo miedo. De un poquito. La canción lo digo. Échale. A ver si las llego. Échale. El coro ya sabe. Uy, qué miedo. ¿Sale? A ver si las llego. Acércate. No, la cámara. Dice. Que en su estadio a nadie perdona y más jugando el tal Cardona. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Que su fútbol ahora sí luce y más que cuando estaba buce. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Que no han perdido su estilo los que trajeron del asilo. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, 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 qué miedo. Uy, 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 qué miedo. Tiran muchas guachas pues ahorita son primeros. Uy, 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 qué miedo. Uy, 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 qué miedo. Estaban calladitos por lo menos seis torneos. Uy, 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 venden los rayaditos. Ahora sí muy prendidos hijos de la fregana. Estamos listos. Ahí está. Que me echo flores Orozco. A ese güey ni lo conozco. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Que juega muy bien Gargano cuando le pican el... ¿Qué? Que juega muy bien Gargano cuando le pican el orgullo. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, 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 qué miedo. Uy, 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 qué miedo. Tiran muchas guachas pues ahorita son primeros. Uy, 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 qué miedo. Uy, 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 qué miedo. Estaban calladitos naturalmente por lo menos seis torneos. ¡Bravo! Uy, 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 qué miedo. ¿Eh? Ya quiero verlos para ganarles en su bendigo estario, hombre. Vámonos a la fregada. ¿Ya? Vámonos ya a la fregada. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Dónde es la piñata? Va a ver el piñata, ahorita vas a ver. ¡Piñata!